El Vell 206 es una aeronave perteneciente a una familia de helicópteros de dos palas fabricado por Vell Helicóptero, en principio desarrollado para el programa Helicópteros de Observación Ligero del Ejército de los Estados Unidos, que no fue seleccionado debido a que se optó por el OH-6 Cayuse. Ante esto, Vell rediseñó la estructura del Vell 206 y lo comercializó con mucho éxito como helicóptero de cinco plazas bajo el nombre Vell 200A Jet Ranger. Cabe destacar que el nuevo diseño sí fue seleccionado por el Ejército y se convirtió en el OH-58 Kiowa, del cual hemos realizado un video anteriormente y se los estaremos dejando arriba a la derecha. En el día de hoy los invitamos a conocer este popular helicóptero y la reciente adquisición de una de estas unidades para la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional. Sin más que decir, los invitamos a ver una nueva entrega de Aviación Uruguaya. En el día de hoy los invitamos a ver una nueva entrega de Aviación Uruguaya. El modelo que llevó al diseño del Vell 206 comenzó en 1961 cuando el Ejército de Estados Unidos presentó una solicitud de propuestas para un helicóptero ligero de observación en el que Vell y otros 12 fabricantes participaron. Presentando Vell este modelo que fue seleccionado como uno de los tres competidores para el vuelo de evaluación y designado como Yankee Hotel Oscar 4 Alpha, del que produjo 5 prototipos en 1962 para la fase de prueba y evaluación. Volando el primer prototipo el 8 de diciembre de 1962, durante estos vuelos los pilotos manifestaron problemas de potencia de la aeronave y lo apodaron patito feo en comparación a las aeronaves de los otros competidores. Sin embargo, cuando el Yankee Hotel Oscar 4 Alpha fue rechazado por el Ejército de Estados Unidos, Vell se focalizó en comercializar la aeronave, por lo que rediseñó su fuselaje para ser más elegante y estético, permitiendo un espacio de carga de 0,45 m3 adicionales, siendo denominado como Model 206 y nombrado Jet Ranger. A este aparato le siguió el Vell 206 L Lone Ranger, una versión alargada con capacidad para 7 personas, siendo realizada la primera entrega del Lone Ranger en 1975 y fabricado más de 1.700 helicópteros. Posteriormente, en 1981, salió al mercado una versión militar de este helicóptero, el Vell 206 L Texas Ranger. En principio, el Vell 206 Lone Ranger estaba equipado con una planta motriz Allison 250 C20B. En forma posterior se sustituyeron estos motores por destrucciones más potentes, como el Allison 250 C28 en el Vell 206 L1 y el Allison 250 C30P en el Vell 206 L3 y L4. Posteriormente, en el año 2007, Vell lanzó un programa de actualización para los 206 L1 y L3 que atendió al objetivo de modificar la aeronave a la versión L4, siendo estos helicópteros designados como L1+, y L3+. Entre las modificaciones se incluyen componentes estructurales en el fuselaje reforzado, la mejora de la transmisión y motor mejorado, lo que resulta en un aumento de peso de 300 libras y un mayor rendimiento. Otra versión interesante fue la desarrollada a partir de 1989 por 3DRs Helicopter, que comenzó a llevar a cabo una versión bimotor del Lone Ranger llamada Gemini ST, que fue la primera aeronave mono bimotor, por lo que podía funcionar como aeronave de uno o dos motores en todas las fases de vuelo. Esta versión realizó su primer vuelo el 16 de enero de 1991 y obtuvo la certificación de la FAA en noviembre del mismo año. Otro modelo fue el Bell 200 LT Twin Rancher, un modelo de construcción del que solo se produjeron 13 unidades similar al Gemini ST y se basó en el 200 L4, siendo producido entre 1994 y 1997, y posteriormente sustituido por la línea de asamblaje del Bell 427. En cuanto a la incorporación de una de estas aeronaves a la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional, se trata de una aeronave de tipo Bell 206 Long Rancher 3, que actualmente cuenta con matrícula de Chile, Charlie Charlie Alpha Quebec Golf, y será operado durante cuatro años en modalidad de leasing. La aeronave será matriculada en Uruguay como Charlie X-Ray Mike India Golf y operará junto a los dos Robinson 66 y Robinson 44, el Cessna 182 Skyline y Cessna 210 Centurión, con los que ya cuenta la Policía Nacional. En cuanto a las características del Bell 206 L3, tiene 12,91 metros de largo, 2,33 metros de ancho y 3,04 metros de alto. Esta plataforma puede desarrollar una velocidad crucero máxima de 120 nudos, y tiene un techo de servicio de 13.500 pies y un alcance de 350 millas náutica, o lo que es igual, 587 kilómetros. Bueno amigos, hemos llegado al final de un nuevo video, espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de su interés, y como siempre, nos gustaría agradecerle por todo el material multimedia a los respectivos autores de estos, así como también a Gabriel Porfilio, del portal InfoDefensa, quien nos autorizó a utilizar su nota acerca de la llegada de una de estas aeronaves a la Dirección de Aviación de la Policía Nacional. Así como también les recordamos que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Aviación Uruguaya, y que nos pueden apoyar dejando su me gusta, comentando y compartiendo este video. Desde ya, muchas gracias por ver el video hasta aquí, y nos vemos en una próxima entrega de Aviación Uruguaya.